El disparo de Reséndez El zapatazo, Sousa protege Se intentaba quedar con ella La presión, acá viene el error, Chema ¡Un gol! Abdullah Mustafa aparece Se volvió loco En esta zona, Elvis y Sousa Terminan por puntearle nada más El balón ¿Qué? ¿Qué acabamos de ver, Chema? ¿Cómo, por qué? ¿Qué le pasó a Elvis Sousa? ¿Sabes a qué me recordó? ¿Has visto a los que juegan el Madden? Que se agarran corriendo por todo el campo de fútbol americano Eso mismo creo que quiso hacer Elvis Sousa, ¿no? Pero le funcionan los cambios En serio, le funcionan los cambios Involuntariamente al equipo de Cancún Aquí viene Arturo Sánchez Que es el que había ingresado A presionar Presiona, presiona, muerde Y viene a Mustafa A meterle más presión En el momento de voygancito Se lleva la mano al rostro Diciendo No puede ser ¿Qué? ¿Qué clase de error acaba? Es que ve nada más, Chema Elvis Sousa Todo él sabe qué quiso hacer No, no, Chema ¿Quién sabe si él sabía, no? Es que exacto Creo que Creo que es eso Justamente Lo que acabamos de ver Delvis Sousa ¿Has visto estos? Este tren de Mi primera chamba Ándale Así Así Mi señor Elvis Sousa No, o sea Si alguien le pone La cancioncita Nos hacemos virales, Chema No te voy a decir Quién lo va a hacer Cuando terminemos Justamente al terminar Esta transmisión Tenemos El duelo Entre Correcaminos Y Atlético La Paz Ya lo estaremos Viendo a través de Claro Sports No se despegue Porque aquí seguimos Y a ver Qué nos deja de sorpresas Así como en este Atlante Contra Cancún FC Minutos antes De la desgracia Te andaba diciendo Chema Que en una de esas Atlante aprovechaba Y se iba con tres puntos Pues bueno Al final Parece que va a ser Cancún El que salga victorioso Acá El gallito Como si lo hubieran Empujado Con toda la fuerza Del mundo Se va cayendo Y es amarilla Para Tejeda Por tomar un estado Para la planta En lo que va del partido De no creerse Lo que acabamos De ver No me imagino No me imagino el coraje Que hizo El loco García Chema No Imagínate Así le va a ir Al pobre Elbisousa ¿No? No claro Que la gañiza Le van a poner No Pero por supuesto No quisiera ser él No, no claro No quisiera estar En sus zapatos Y más Lo que decíamos Se jugaba La clasificación directa Se jugaba El liderato general De esta apertura 2023 Y bueno Ahora A lo que aspiras Es a llegar A 23 unidades Con un empate Cuando te quedan Poco más De 3 minutos En el cronómetro Y en Atlanta